¿Alguna experiencia? ¿Alguien tiene alguna experiencia que habló de previsión de ustedes? Vayan adelante, digan la experiencia que viven en el gran Señor, son recursos que usamos, no somos nosotros, el Dios que te habla, el Dios que te hace esa invitación, está haciendo la invitación, salga más adelante, nadie me parece que me va a dar, tranquilo, adelante, ¿me decís? Por eso, esto está preparado de una forma diferente, yo me doy el cuercido, la visita salga, vale, usted tiene algo que decir. Gracias. Buenos días, hermano. Buenos días. Se me pasa cuando se llama. Bueno, yo tengo muchas experiencias de mi lado. No de haber escuchado a Dios, mejor, pero de mi lado, de que sí. Yo hace muchos años, tuve, así, de que la siente. Y, bueno, nunca molestó. Y fui a todos los meses. A todos. Fundación Los Ángeles, Hospital de Paso Guerra, La Chica. Donde me mandaba, yo iba, de todos lados. No, 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 no hay nada que hacer. Y un día, un doctor, aquí, que, fíjate, que llamé a mi esposo, no, no, no iba yo. Entonces, el doctor le caí bien y me dijo, yo le dije, yo no veo nada. Como yo andaba, yo andaba, yo andaba por la vida. Porque yo jamás, nunca, nunca, no me había escuchado. Porque mi hijo me decía, ¿por qué tú estás, sí, tú no le has hecho nada de nada? Entonces, le decía yo, porque yo no. O sea, yo no soy la gran maravilla. Y el doctor me dijo, me dijo, te voy a ver, no te va a cobrar nada. Y me dijo, y me dijo, sí, me dijo, tú retirás una pelita de cebolla y la revina cuando se corta, me naquece. Entonces, dijo, con estas palabras, lo que le digo, mire, yo sería la marijoncita de hoy, yo le digo esto. Pero conmigo se hacía brincar. Bueno, me hice un papelito, yo fui a la famosa donde yo tenía que ir. Y la niña me dijo, ya me dijo, me pasé el papelito, me dijo, el 9 de octubre, tiene, no, 4 de octubre tiene hora con el doctor André Cichantay, en la cabancura. Estaba en la cabancura del hospital, para mí, el de rico, que yo no soy pobre. Llegué allá, me dio el doctor y dijo, ya, yo lo veo y me dijo que fuera todo lo santo. Y eso fue mi esperanza. Me operó el doctor Tom y yo le digo en un 80% de visión. Después de haber recorrido tanto. El año pasado, el año pasado, tiene para acá, yo era una persona que fumaba todo el tiempo. Yo era buena para mí, me gusta el suelo. Entonces, yo quería dejarlo, pero yo le dije, yo, te venía para acá, no le estaba dando. Entonces, yo le dije a Dios, Chayos, no, solo no puedo. Échame una manito, porque yo no puedo dejar ese lado, porque no me gusta. Y ese día, yo quise salir a tomar una cofetilla de aquí para allá, me tuve que robar, ¿por qué me ahogaba? Después, dije, ya, no tengo que tomar un cafecito para salir a mi cocina. Salí para allá, para ver los cortones, me ahogé. Tuve que volver a dormir. Tomaba una cofetilla y de ahí, fue el 12 de noviembre del año pasado, que fue el día de la jornada. El día de la jornada. Hasta la fecha, yo lo me tomaba en un silencio. ¡Aplausos! Hermanos, solo no podemos. ¿Con quién lo podemos? Todo. ¿Lo podemos? Todo. ¿Lo podemos? Todo. Eso. Vamos, todo. Y vamos a ver esta última, esta promesa. Hechos 1.8. Cuando Él venga sobre ustedes, el Espíritu Santo, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Palabra del Señor. Esto que dice los confines de la tierra, en muchas partes la Biblia dice, los confines de la tierra. ¿Y qué país es el confines de la tierra? ¿Quién es el país del confines de la tierra? Chile. ¿Qué? Chile. Chile. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No lo podemos. Usted es una mierda que pensó en chiste, dijo que tiene que ser maravilloso, una vez se notaba la línea, así que no era así. Y ustedes también, no se preocupen. Bueno, yo creo que serán mil efectivos. ¿Somos un efectivo? Sí, sí, sí. Yo creo que siempre hay que decir pongamos el tratado. Sí, tratamos. Porque vamos a vernos adelante en la misión. Si realmente somos testigos de él, podemos decir, sí soy testigo. Significa que tendríamos que hacer las 24 horas del día la voluntad. Y ser solo lo que él dice, sí, solo lo que él dice. Hacer solo lo que él hace. Y caminar solo lo que caminaría. Y cantar solo lo que él cantaría. Y pensar sobre lo que él pensaría. Y no, 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 ja, ja, ja. Esos pensamientos no son de Dios, por lo tanto, no somos sus testigos siempre. Tenemos que tratar. Bueno, ¿y cómo hemos visto, ya, todas estas promesas? ¿Ustedes creen que se han hecho realidad o no? Sí. ¿Verdad? ¿Las promesas se cumplieron? Sí, y se siguen. A ver, ¿se cumplieron las promesas? Algunas. Algunas. El Señor. ¿Cómo que alguna? No. No. ¿Este es mi Padre Blanco? ¡Guau! ¿Este es mi Padre Blanco? Bueno. Bueno. La promesa del Señor se cumplió. El problema es que la tierra no se cumple. Pero aquí estamos hablando de las promesas del Señor. Y vamos a ver en el caparrafo de la Biblia, donde dice, en Hechos, que creo que todos aquí dirán hoy, estamos en Hechos del Mundo, si ya no lo sé en Memorios, pero la verdad no se me ocurrió. ¿No se hacía todo? Dice, en Hechos 2.1.2, cuando llegó el día de Pertontes, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente, vino de cierre un ruido como el de una violenta rafa al viento y llenó a todas las casas donde estaban muridos. Todos ellos fueron, llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu los llevaba a expresarse. Hermanos, palabra de Dios. Que la palabra de Dios. ¿Quién le puede explicar esta lectura? ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué pasó? Y gracias, Señor, porque enseña que puedo enseñar algo, ¿cierto? Porque ya lo voy a enseñar. Entonces, voy a enseñar algo que no sabe. Dice, estaban todos juntos en el mismo lugar. Y la casa se llenó. ¿Quién es la casa? ¿La casa en un lugar físico? ¿La casa? Muy bien. Vamos, párese, muchachito, ¿para allá dónde está la casa? Párese. Dentro del mundo. Exacto. ¿La casa soy? No. Hermanos queridos, la casa es tú. Por eso decíamos al principio, ¿ya? Decíamos al principio de que Pentecostés no solo el día que recordamos, sino que Pentecostés todos los días. Porque la casa que llega el Espíritu Santo soy yo. Y lo dejó entrar. Porque ahí llegó, porque estaban dormidos, porque lo estaban esperando, porque fueron obedientes a Jesús, que les dijo, mientras yo me voy, vayan y estén reunidos. Y esperen a venir el Espíritu Santo. Pero ahí lo dejó, no, chico, no, 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 no. Y ya, no, no, obedientes todos. Todos, todos se juntaron y esperaron. Y como esperaron, llegó. Cuando tanto tú quieres la casa, tienes que esperar a Jesús todos los días. Pero Jesús viene, hermanos queridos, Jesús viene todos, todos los días. Pero va a entrar, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿A qué tiene que hacer? El que dice, oye, Nancy, aquí llegué y yo, ábreme la puerta, por favor, ya, y aquí te trae el punto. Ya, él sencillamente, ¿qué es lo que hace? A mí, ¿qué es lo que hace? Cuando está guardiando la puerta, Jesús, ¿la conoce? Esa puerta que está ahí, está guardiando, Jesús está guardiando la puerta, es tu corazón, el trato querido. ¿Por qué no puede entrar, si está en un gran permiso? ¿Por qué no hizo libre? La libre red río y él nos respeta, no como nosotros. No si nosotros no respetamos la libertad del otro, no le importa un comienzo, perdóname la gracia. ¿Ah? Lo que el otro piensa, lo que el otro quiera, yo hago lo que quiera, no importa lo que el otro piensa o lo que el otro le pasa. Pero el Señor no. Y el Señor está muy lindo, ¿sabes? o si sabe la historia de la desaventura y llegaron los niños y le dijeron que la desaventura está mala. ¿Ya? Está preciosa, pero le falta algo. ¿Y qué le faltaba? Era la chapa. Dijo, ¿a falta de chapa? Una puerta sin chapa por fuera. Y le dijeron, no, está, está bien. ¿Qué le faltaba? ¿Qué le faltaba? ¿Qué le faltaba? Gracias.